Las secuelas de los menores que quedan huérfanos como consecuencia de un feminicidio son motivo de preocupación de diversas organizaciones en Bolivia, que además denuncian un abandono estatal para esta población. Así lo denunció Eulogia Tapia, integrante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, entidad que junto a la Defensoría del Pueblo denuncia la falta de un registro oficial de datos sobre los menores que han perdido a sus madres por la violencia machista, carencia advertida en las Defensorías de la Niñez y la Fiscalía. Son las víctimas olvidadas de los feminicidios y están en el desamparo. Tapia remarcó la necesidad de dar atención psicológica especializada a esta población, además de hacer un seguimiento completo para saber dónde y cómo están, y en ello es vital el apoyo estatal. Hay que ver, por ejemplo, este tema que decía hace un momento de atención profesional a los chicos, chicas, porque algunos de ellos han presenciado la muerte de sus padres, de su madre sobre todo. Hay también niños que han presenciado la muerte de ambos. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, resaltó la importancia de crear políticas para proteger a los menores que quedan desamparados a causa de los feminicidios. Lo primero es, al momento de conocer un hecho de feminicidio y saber que se están dejando huérfanos como consecuencia de ese hecho, es una asistencia inmediata por parte de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Es un registro en una base de datos para conocer la cantidad a nivel nacional e ir mejorando en la emisión de política pública de esta población. Lo segundo y tercero es la asistencia social, ver la posibilidad de una familia ampliada, ver las condiciones de esa familia ampliada y darle, si es que no las tiene, los mínimos incentivos para que esta familia pueda asegurarle a esta niña o este niño continuar con una familia. La Defensoría presentó en 2019 un proyecto de ley de medidas de asistencia estatal integral a hijas e hijos víctimas de feminicidio, que plantea llevar un registro detallado de estos menores y dar asistencia económica y social a la familia con la que permanecerán, entre otros aspectos.